Hola amigos, soy Yulino de Uyuni Viajes. En este video estaremos hablando sobre el Parque Nacional conocido por albergar a la montaña más alta de Bolivia. Empecemos de una vez. El Parque Nacional de Zahama es la primera área protegida del país, creada para proteger los bosques de Queño, los ecosistemas de la región altoandina semiárida, especies de flora y fauna silvestre. Se encuentran en el municipio de Curahuara de Carangas, distrito B de la provincia Zahama del noroeste del departamento de Oruro. La vegetación del área corresponde a la puna desértica, conocida como puna sureña, que se caracteriza por ser una de las áreas más áridas y desérticas de Bolivia. La vegetación representativa es Paja Brava, Zola, Queñoa, Llareta y otros, entre las 154 especies registradas. En fauna se registraron 108 especies, entre las que destacan Davicuña, Kirquincho, Gato Andino, Otiti, Puma, Suri, Soca Gigante y Flamencos. Zahama es un lugar que al ver a una gran cantidad de camelos sudamericanos, cuenta con muchos nevados, aguas termales, donde los visitantes disfrutan de un baño caliente, además de bellos paisajes como son los nevados y volcanes, un bosque de queños, árboles que predominan este lugar. Encontraremos géiseres y entre otros. Los atractivos turísticos más reconocidos son la iglesia de Curaguara en Carangas, conocida como la Capilla Sixtina de los Andes. Es un templo católico de Bolivia, ubicada en el municipio de Curaguara de Carangas. Cuenta con murales y pinturas que decoran profusamente las paredes y un cielo falso. Nevada Zahama y los Payachatas. El Nevada Zahama es la montaña más alta de Bolivia, con 6.542 metros sobre el nivel del mar. Es un lugar que de a lo lejos se muestra majestuoso y los volcanes gemelos Parinacota a 6.350 metros sobre el nivel del mar, Pomerape a 6.222 metros sobre el nivel del mar, donde se practica actividad de andinismo. Bosques de Kenia. Está formado por árboles leñosos de mayor altura del planeta. Estos bosques están alrededor de las montañas nevadas de los Andes y son regados por las aguas desde el cielo. La Kenia alcanza hasta una altura de 3 metros. Los Géiseres. Son recursos geotérmicos con emanaciones temporales de agua caliente y vapor, ubicados en las zonas de Guayaquil. Podemos encontrar varios Géiseres en todo el parque, adornando sus bellos paisajes. Los Bofedales del Caripe y Lagunas. Son reservas que aportan a la belleza del paisaje altoandino de la región. Los camélidos usan estos pastos para su alimentación. Lagunas Guayñacota Isla y Altura. Son centros de concentración de aves acuáticas silvestres y migratorios, como los flamencos y las socas, además de ser bebederos naturales de vicuñas y otras especies. Entre otros atractivos, el Parque Nacional Zajama posee los termales de Manasaya, Miradores Montesielo, Kisikisini, Iglesias Coloniales, Inca Marca y Chirquipanta, y entre otros. Para ir al Parque Nacional de Zajama es recomendable ir guiado, para así poder tener información acerca de los lugares que quieras conocer, también para poder saber qué lugares debes visitar y así no perderse de la experiencia. Hay agencias de turismo que ofrecen paquetes. En Uyuni Viajes te ofrecemos paquetes en tres formatos. El primero, Full Day, el segundo de dos días y una noche, y el tercero de tres días. Cuenta con guías profesionales para hacer de tus experiencias más emocionantes. Para ir al Parque Nacional de Zajama debe tener en cuenta llevar estos implementos, gorra, lentes de sol, bloqueador solar, abrigo y guantes, zapatillas de trekking, cámara digital y agua mineral. Bueno amigos, hasta aquí el video. Si desean más información acerca de los paquetes que se está ofreciendo, comuníquese con este número o ingrese a nuestra página web y por favor suscríbase a nuestro canal, denle me gusta y activen la campanita para más notificaciones. Hasta la próxima amigos.